¿Cómo sería prácticamente la frase entre tantos pilotos que participan en las CRAS? Contanos cómo fue este fin de semana de carreras. Sí, sí, hace rato ya que corro en las minis, siempre fui el único representante de acá, ahora se van a sumar algunos más. Sí, estuvimos renegando toda la semana con mi auto, y armamos un auto rejuntado el sábado a las noches, y fuimos y la verdad que anduvo bárbaro, pudimos clasificar primero y ganamos la primera final. Bien, ¿esto en qué lugar te deja en el campeonato? Estoy primero en el campeonato, ya lo veníamos peleando, estaba segundo, y bueno, con este fin ya quedamos primero, sacamos 20 puntos de diferencia, así que ahora tenemos que dedicarnos a cuidar. Bien, bueno, bien, una muy buena diferencia, ¿siempre has tenido estos lugares de privilegio en el tiempo que hace que venís corriendo? Sí, 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 ya hace años que venimos peleando el campeonato, nunca pude salir campeón, pero siempre estuve. Tengo el número 3 del año pasado, llegué a la última carrera peleando su campeonato, y ya venimos 2 o 3 años así. Sí, normalmente estamos ahí en los puestos de adelante. Bien. Pero bueno, este año nos enfocamos, hemos laburado todo el verano para ver si este año, en definitiva, podemos salir campeón. Bien. Gustavo, ¿cómo fue el fin de semana en general? ¿Todo se desarrolló con normalidad? ¿El público acompañó la competencia? Sí, sí, lindo público, lindas carreras, o sea, hubo un muy lindo espectáculo para la gente. Nos acompañó un poquito el día, estaba medio fresco, pero ya en esta época no nos queda otra. Claro. Pero no, no, la verdad que el fin de semana en sí estuvo espectacular, tanto para el público como para nosotros. Bueno, y ahora, ¿hay algún trabajo, algún retoque para hacer en el auto? ¿Cómo se preparan para la próxima? Sí, sí, ahora ya hoy ya desarmamos todo el auto y lo vamos a revisar. Sí, ya te digo, es una cafetera que estaba parada, la armamos el sábado a la noche y fuimos a ver qué pasaba como para sumar puntos y bueno, la verdad que salió bárbaro. Pero es un auto que fue armado a las apuradas, sábado a las nueve y media de la noche terminamos. Y lo fuimos a probar a la pista y salió andando bárbaro, pero hay que revisar todo. Claro, está bien. Bueno, por ahí lo podrían revisar el último sábado antes de la competencia, digo, mal no les vino. Sí, sí, la verdad que me parece que vamos a empezar a trabajar los sábados a la noche en el auto, pero nada más, sí, vamos a repasar todo el auto para darle un poquito más de confiabilidad. Bien. Gustavo, ¿cuándo y dónde será la próxima competencia? Se hablaba de 15 días, pero me parece que es a 21 días en Renkelauque. Bien, bien. Eso estaba a confirmar porque, no sé, tenemos que ver si no coinciden con alguna otra categoría cerca o algo. Yo estoy en la parte de la comisión de la CRAF también. Ajá. Y en el caso de Pehuajó, ¿está firme la posibilidad de correr de locales? Pehuajó estamos esperando que nos den el OK de acá del circuito y no tenemos ningún problema, o sea, venimos a correr acá. La idea es correr acá. Claro. Lo que pasa que no sé cómo estará la comisión de circuito para poner temas seguros y los trabajos en la pista. La pista en sí creo que estaba. Faltaba lo que es vestirla después con los boxes, baños, cabina, luces. Pero ni bien esté lista, seguramente vamos a ser uno de los primeros en correr acá. Bien. Bueno, vamos a esperar eso entonces, por supuesto, para que la gente de Pehuajó también pueda disfrutar de una vez del automovilismo regional. Te agradecemos muchísimo por estos minutos. Bueno, y ahora que ya te encontramos como único pehuajense de las mini cafeteras, vamos a estar en contacto permanente. Dale, dale. Muchísimas gracias a ustedes por llamar y por dejarnos de una manera u otra informar de lo que hacemos cada uno. Es la pasión nuestra, pero nos gusta que se sepa. Bien. Estamos a disposición para difundir, por supuesto, toda la actividad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bueno, Gustavo Hernández es piloto de las CRAS. Decíamos que lo descubrimos porque conocíamos a varios pilotos, pero de las otras categorías en mini cafeteras creíamos que no había pehuajenses. Vaya que estábamos bastante perdidos, 11 años hace que estaba participando de la categoría. Cosas que pasan, ¿vio? Ahí estaba Gustavo Hernández contándonos de este triunfo que lo deja primero y con buena diferencia en las mini cafeteras dentro de lo que es las CRAS. Gracias. 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 Gracias.